Cientos de los empleados de Twitter le renunciaron a Elon Musk, luego de que el nuevo dueño de la compañía haya puesto un ultimátum sobre la adhesión a un reseteo cultural de la empresa. Comenzaron a postear despedidas en Slack, el chat de la compañía, e incluso emojis de despedidas en redes sociales. La oficina está cerrada hasta el lunes y todos los accesos bloqueados. La nueva purga de las filas de Twitter se produce después de que Musk despidió recientemente a decenas de empleados que lo criticaron en tuits y mensajes internos. Musk luego fijó una fecha límite este jueves para que todos los empleados respondan sí, en un formulario de Google sobre si querían quedarse en lo que Musk llama Twitter 2.0. De lo contrario, hoy sería el último día de trabajo y recibirían una indemnización por despido. Después de que llegó la fecha límite, cientos de empleados rápidamente comenzaron a publicar mensajes de despedida y emojis de saludo en Slack de Twitter, anunciando que habían dicho no al ultimátum de Musk. Ante estas masivas renuncias, creció el temor de que Twitter no funcione correctamente a partir de las siguientes horas.